Cuando conocí a mi nuevo compañero de habitación, sentí un resquemor que no supe explicar. Quizá fue debido a que usara gafas oscuras incluso de noche, a pesar de que no era ciego. Ver veía, porque se movía perfectamente bien por todos lados. Era un tipo extraño, eso sí, silencioso y huidizo, pero no por temor al contacto humano. Parecía más bien que disfrutaba de la soledad, que le gustaba estar aislado. Las primeras noches apenas hablamos, yo intentaba sacar cualquier tema de conversación, pero él, desde su cama, murmuraba alguna frase que daba a entender que no le apetecía iniciar una charla. No fue hasta la sexta noche que ocurrió el acontecimiento, que sembró el pánico en mi corazón. Todo empezó con mi natural inclinación al diálogo. ¿Por qué lleva siempre gafas oscuras? Le pregunté mientras ambos estábamos tumbados. ¿Acaso es importante? Simple curiosidad. La curiosidad no siempre es simple ni inofensiva, dijo con un tono de voz que me inquietó. Miré hacia su cama, separada de la mía por más de dos metros. A pesar de la penumbra de una habitación tan solo iluminada por una pequeña lamparita, la escasa distancia me permitía observar su rostro dirigido hacia el mío, sus ojos ocultos tras las gafas. Los niños son curiosos y los niños son inocentes, le dije. Su carcajada sonó como el gorgoteo de un tuberculoso. A veces la inocencia puede ser una maldición. No lo creo, contesté. Provocándome un sobresalto, mi compañero, como un resorte, se incorporó quedando sentado. Te contaré una historia. Satisfecho por aquella repentina actitud generosa de aquel hombre tan misterioso y como señal de respeto, también me senté en el borde del colchón. Había una vez un niño que nació ciego. Se llamaba Willy. Su hermano mayor, Bobby, lloró desconsoladamente al saber que el recién nacido jamás podría ver. Quedó absolutamente destrozado con aquella noticia. Por las noches, desde su cama, se dejaba oír un lamento apagado pero constante, hasta que el sueño le terminaba venciendo. ¿Nadie le explicó que a veces hay personas que nacen ciegas, o sordas, o mudas, o con deformidades? Por supuesto. Pero aquello no disminuía su dolor. El saber que él podía ver, y que sus padres podían ver. Pero su hermano jamás podría contemplar una puesta de sol, ni disfrutar del colorido lienzo de un bosque en primavera. El narrador se mantuvo en silencio por unos segundos. La habitación estaba tan ausente de muebles, que el eco de su voz pareció viajar por sus paredes durante un tiempo. A Bobby, que apenas tenía nueve años, le explicaron hasta la saciedad que la vida es así. Que nacer ciego es una maldita casualidad, una lotería que le toca a unos pocos, y que Willy, en este caso, había sido el agraciado. Como meditando aquella frase que acababa de pronunciar, mi compañero de habitación pasó su mano izquierda por encima de las gafas. Llegué a creer que iba a quitárselas, pero fue una falsa alarma. Aquel niño pasó días y noches dándole vueltas a la cabeza. Su hermano jamás vería porque no tenía unos ojos sanos. ¿Por qué no le doy uno de mis ojos? pensó. Pero no sabía si eso era tan fácil. ¿Se quitaba uno el ojo y lo introducía en la cuenca del ciego, sacando previamente el ojo defectuoso? Pero, ¿y si al quitarme un ojo no veo bien con uno solo y no puedo realizar el intercambio con seguridad? Y entonces llegó Charlie. ¿Charlie? El amigo de Bobby. Tenía ocho años. Como en otras ocasiones, visitó aquella casa para jugar con su amigo. Solía llevar consigo una mochila llena de coches, con los que disfrutaban en el suelo de la habitación. Aunque Bobby llevaba un tiempo desanimado por el problema de su hermano, se sintió feliz al estar de nuevo acompañado y poder dedicar unas horas de asueto a imaginar carreras con aquellos pequeños vehículos. Su madre, al ver que el niño estaba más animado que otras veces, invitó a Charlie a pasar la noche en casa, cosa que aceptó de buen grado. Tras lo cual, avisó a sus progenitores de que no regresaría al hogar hasta el día siguiente. Bobby y Charlie durmieron en la misma cama, ya que tenía el ancho suficiente para los dos. Ya dormido el invitado, su amigo volvió a hacerse cábala sobre su pequeño hermano invidente. El recién nacido no podía ver, mientras que Charlie y él podían hacerlo sin problema, porque la vida les había otorgado unos ojos sanos. Al pensar en eso, en unos ojos sanos, miró a Charlie, que dormía como un tronco. Miró los ojos de su amigo, ya que los suyos no podía mirarlos al no tener un espejo cerca. Miró los ojos de Charlie, sí. Se quedó callado de nuevo, como si la tensión de aquella parte de la historia le empujara a tomar un respiro. Pero antes has dicho que la inocencia puede ser una maldición. Sigo sin entenderlo, le indiqué. Ahora lo entenderás. La madre de Bobby y Willie se despertó sobresaltada al oír los gritos. Al levantarse de la cama, descubrió que procedían del cuarto de Bobby. Y se dirigió hacia allí, temiendo que hubiera ocurrido un accidente. Al salir del pasillo, mientras los gritos continuaban resonando en el cuarto, se cruzó con su hijo mayor. Llevaba un objeto metálico en la mano, que no pudo distinguir por la falta de luz. Al encender, su grito se unió al de Charlie. Lo que Bobby sujetaba entre sus dedos era un tenedor. En la punta de este, deformado y sangrante, había un ojo, cuya oscura y dilatada pupila parecía observarla desde el centro de una superficie blanquecina. Bobby, el inocente Bobby, le había arrancado un ojo a su amigo con la intención de ponérselo a su hermano, para que por fin pudiera ver. El corazón casi se me paró en el pecho al conocer el desenlace de aquella terrible historia, donde efectivamente la inocencia de un niño se había convertido en una auténtica maldición. Pero mi inquietud iba más allá. Ahora sabía qué se ocultaba tras aquellas gafas oscuras. ¿Puedes quitarte las gafas? le pregunté, temblándome la voz. Mi compañero de habitación, tras unos segundos en silencio, asintió con la cabeza. Su mano izquierda se elevó hasta la altura de su rostro y muy lentamente comenzó a subir las gafas. Aunque esperaba ver una cuenca vacía, me encontré con dos ojos en perfecto estado, enderezados con una sonrisa de unos labios siniestros. En un gesto rápido, colocó las gafas de nuevo en su lugar. Pero, ¿no usas las gafas para ocultar un ojo tuerto? No, usó las gafas para proteger mis ojos. Sé lo peligroso que es dejarlos al descubierto. Ah, ¿sabes qué conservo aún? No, contesté. Su mano derecha empezó a hurgar bajo la almohada, dejando al descubierto un objeto metálico que mostró ante mis ojos. El tenedor. Sus carcajadas desenfrenadas eclipsaron mi grito y mis pasos desbocados hacia la puerta. Comencé a golpearla hasta que vino un celador. Pedí ver a la directora del psiquiátrico para que me cambiara inmediatamente de celda. Pedí ver a la directora del psiquiátrico para que me cambiara inmediatamente de celda. Pedí ver a la directora del psiquiátrico para que me cambiara inmediatamente de celda. Pedí ver a la directora del psiquiátrico para que me cambiara inmediatamente de celda. Gracias por ver el video